Hola Hola Pues mira Os voy a explicar Que van a hacer en este video hoy Ya me he comido queso A ver Que es esto Mascarilla de carbón negro Mascarilla de carbón negro Mira Como pone aquí Aquí pone De ponérselo aquí En la nariz y la barbilla Vale Y me diréis Y entonces para que es esto Mira Entonces esta se pone aquí En los mofletes Vale Pero que pasa de lo malo de la mascarilla Que duele ¿Sabes por qué? Porque hace pu 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 Y te arranca todo Y tenéis mucho cuidado con la ceja Tenéis mucho cuidado con la ceja Porque la podéis hacer Y os quedáis en cejas ¿Cuánto valía de ida? 99 centimos 99 centimos cada una Cada una pero Pero yo he hecho una trampa Mirad Entonces En total iba a coger una Pero como soy muy lista yo He cogido patoas Entonces las he escondido debajo del pack de agua Y la que estaba pasando las cosas Pues no sabía que lo iba a hacer Entonces la ha pasado Y mi madre se ha dado cuenta Y entonces me ha dicho No vuelvas a hacer nada más eso Y ya está O sea que Me he salido con la mía ¿Te parece normal hacer eso? Sí ¿Lo dice en serio? Ya lo he hecho Que lo ha comprado Que ha pagado Que me ha engañado Ah ya pero digo ¿Y por qué lo hace ella eso? Me ha engañado La ha puesto en medio de carro Yo no la he visto Y me ha engañado ella a mi No, no, si le pregunto a ella ¿Te parece normal hacer eso? Ya lo he hecho más veces ¿Lo has hecho más veces? Sí, sí, sí Yo no me doy cuenta Y me llamo a mí Pues ¿Te gustaría que te robaran a ti? ¿Cómo que robar? Ja, si eso es robar No, es poner Te lo ha pagado Te lo ha pagado Te lo he pagado Entonces no entiendo lo que dice A ver En teoría iba a poner una Sí Entonces Él te ha puesto de más al carro Sí Entonces ella me ha dicho Yo voy a coger una Y le he dicho que vale una Pero es que luego Entre el pack de agua Ha metido dos más Y cuando deslapa Ya la ha pasado Ella ha sacado todo Pero yo no la he visto Y en vez de pagar una Pago tres Ah, no las he hecho a postas ¿No? Para robar Sino para que Una vez estuvieran en caja Mamá ya no tuviera que decir Más no, ¿no? Sí ¿Es eso? Ya había cocido tres Ah, yo me pensaba Como digo Esta la ha escondido Ahí abajo Y por eso te preguntaba yo Digo ¿Y la has hecho más veces? Y tú sí Y digo No No Le hice comer huevo kinder Ay Al final sí, ¿no? Sí ¿Eso cuándo? ¿Te acuerdas cuando era chiquitica? En verano ¿Cuándo era chiquitica? No, no me acuerdo de eso Porque antes Yo no te dejo Que hagas eso Bueno Porque eras un bebé, ¿no? Olé Tenía cuatro años ¿Cuatro años? Bueno Un huevo kinder una vez No pasa nada Pero ya nada nunca más, ¿eh? Lo hice dos veces Ah, jabosada Al final ya no me gusta Lo que sí hiciste una vez Un huevo grande Eso es de kinder grande Lo rompiste Y que empezaste sacando el chocolate de ahí Eso sí, te comiste Es un huevo kinder grande En el dedo Alá Huevo kinder Ya lo has explicado todo, ¿no? Se me ha hecho el dedo Sí Y también os recomiendo Es el que siento que está muy bueno Vale, nos vemos Mirad El gatito